Música En este momento vamos a hacer la explicación teórica sobre la molécula o la cadena del ADN Ustedes siempre preguntarán, bueno, pero ¿qué es la molécula de ADN? ¿Dónde encontramos el ADN? Es el núcleo de todas las células de todos los seres vivos, es decir, de los animales y de las plantas ¿Qué representa el ADN? En el ADN se transmiten las características hereditarias de padres a hijos Es decir, que gracias al ADN ustedes pueden salir con los ojos negros, ojos verdes, cabello lacho, cabello hundiado, etc. Son las características hereditarias de nuestros padres ¿De qué está constituido el ADN? El ADN se ha constituido en una escalera, es una cadena doble, doble, está como la ven ustedes aquí Vean tu buen ensayo, cuento tu buen ensayo Esto de aquí es esto, es de la representación de la célula animal y de la célula vital Bien, esta es una cadena doble que está formada por escaleras y por barandas, ¿verdad? ¿Qué representan las escaleras? Representan las bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina y citosina Y aquí en las barandas están representadas por el fosfato y por el azúcar ¿Qué tipo de azúcar? Es un musacario, pero es una pentosa ¿Qué quiere decir pentosa? Los chicos que son estudiantes de biología Quiere decir que tiene 5 átomos de carbón Eso significa pentosa Ok, entonces aquí tenemos fosfato, una bolita, ¿qué color es la de fosfato? Aquí está Azul El fosfato y la roja sería el azúcar, ¿verdad? El azúcar es desoxirriboso, mira, desoxirriboso Y los decalones están representados por la base nitrogenada, adenina, timina, guanina y citosina La adenina siempre se va a unir con la timina y la guanina siempre se unirá con la citosina Si en algún momento, en el acompañamiento de la célula, cuando ella está realizando la división celular ¿Qué es la confusión entre las bases nitrogenadas? Es decir que la adenina se unirá, por ejemplo, con la guanina ¿Qué va a pasar? Son las alteraciones, las mutaciones Tantas mutaciones que ustedes han visto Los chicos han visto en los videos con temas de dos flores de coloría Es por esto Si esta bolita amarilla se untara con la ploma, ocurre una mutación Asimismo, si la verde se untara con la rosada, ocurre una alteración ¿Alguna pregunta? Muchas gracias